Por acercarse al comité, estamos trabajando, poniendo a primera, por así decirlo, poniendo en marcha todas estas actividades, trabajando dentro del comité, invitando a todos los radicales que por un tiempo dejaron de venir y también con mucha presencia en la calle, recorriendo, escuchando a los vecinos, acercándonos a charlar con los funcionarios, todas esas actividades. El desafío es que esté activo el comité, ese es uno de los puntos que se pusieron cuando vinieron a trabajar aquí. Claro, que estén las puertas abiertas para todos los que se quieran acercar, charlar, debatir, acercar sus proyectos, ser un nexo con el municipio, ser un nexo con la gente, esa es la idea. ¿Qué tan difícil fue al comienzo empezar a este presente donde se están realizando charlas, donde muchos vecinos vienen a participar y se puede ver cada vez que tienen actividad que se acercan aquí a este lugar? No fue difícil, la verdad que la gente está contenta, le gusta acercarse, preguntar, escuchar, informarse en qué se está trabajando del municipio, así que la verdad todos los comentarios son buenos y la gente ni bien termina la charla, me pregunta quién viene el próximo miércoles o cuándo es la próxima actividad. También salimos mucho a distintos distritos de la provincia, tenemos un equipo muy grande, a Campilar vamos a todos los comités cuando nos invitan, tenemos mucho apoyo de provincia también por Daniel Salvador, Emiliano Reparaz, todo el equipo también provincial y acá en Pilar tenemos un muy buen equipo, una gran cantidad de chicos y también en mayores que se acercan muchísimo para apoyarnos y bancarnos. Han invitado distintos funcionarios, recuerdo el de turismo y así, por ahí que no tiene mucho contacto y bueno, se hicieron seguramente algunas preguntas y algunas propuestas. Sí, la verdad que sí, vino Fabián de turismo, la gente de defensa civil, también vino de seguridad, ahora estamos armando también otro encuentro de mujeres en la política, y sí, la idea es que vengan todas las áreas para contar todo el trabajo que están haciendo, cómo encontraron su área cuando llegaron al municipio, qué cambios hicieron, cuáles son los proyectos para los próximos cuatro años de gestión de Nicolás, qué apunta cada área, qué servicio se le va a brindar al vecino, son muchas las cantidades de proyectos que hay para los próximos cuatro años. Son varios los jóvenes que se acercan, ¿no? Que están trabajando a la par en el distrito. Sí, por suerte sienten una contención acá en el radicalismo, se acerca mucho también, mucha presencia, mucho apoyo de Claudia con todos nosotros, así que creo que ese respaldo es lo que los hace sentir cómodos en este ambiente. Año electoral, donde hay muchas idas y vueltas de radicalismo, por ahí a nivel nacional, provincial, vos marcaste, vamos a seguir apoyando a Nicolás Ducoté, eso va a ser un parámetro que van a tener seguramente en estas elecciones que se vienen. Sí, además en este estado tenemos la convención provincial, así que fuertemente la mayoría estamos en Cambiemos y vamos a seguir apoyando, porque creo que ese es el camino correcto en el de dejar atrás una provincia, una localidad postergada por todo lo que se está viendo que está cambiando, nivel de obras públicas, en la atención, en todo lo que es relacionado con el trato directo con el vecino. Si tú miras a joven, ¿cómo está la UCR? A nivel local está creciendo muchísimo, provincial también, esto es falta más trabajo, vamos a seguir todos juntos apoyando este proyecto, pero sí, estamos con grandes desafíos.